Porque aquí nunca faltan razones, ni excusas, ni opciones para celebrar. Te invito a que nos vayamos de vinos en Panamá. La variedad, la famosa cebada escocesa. La región Speyside. ¿Por qué lo consideramos para irnos de vinos en Panamá a pesar de que es un destilado? Primero porque es un tremendo producto y segundo porque hemos venido en un proceso de descubrimiento en medio, habiendo nacido en medio de un país que está en la manta del whisky, nosotros no era para nada una prioridad y ahora pues hemos tenido la oportunidad. Sin más te presento a nuestra selección para irnos de vinos o en este caso de tragos en Panamá. Este es el de Balveni, el whisky del gigante Grants, pero en una destilería bastante particular, diferente y diferente. Acá tenemos de Balveni. ¿Qué es lo que hace al whisky de Malta o a este whisky de Malta en particular diferente? Lo primero es la tremenda orientación que tiene esta destilería hacia el trabajo artesano. ¿En qué? Tienen la propia gente que hace, que termina de acomodar los toneles. Adicionalmente, cada uno, siendo que este es el licor, el destilado de base, cada uno de ellos es en sí mismo una especie de filosofía acerca de las diferentes combinaciones que se puede hacer con whisky. Como pueden ver, este es el 12 años Double Good. El 12 años Double Good se refiere a barrica de roble americano por un lado, por otro lado barrica de oloroso dulce de Jerez. Entonces, sin más, vamos a servir nuestra selección para irnos de tragos en esta semana en Panamá. Este es de Balveni. 12 años Double Good. Va a servir simplemente un poco, igual es solo para una demostración. Y bueno, con el whisky pues siempre un conjunto de mitos y de ideas. En dado caso, ese es un whisky de muy alta calidad, por eso ni siquiera le vamos a agregar agua. Lo que sí es importante es lo siguiente, las fases para disfrutarlo. Igualita, lo primero que tienes que apreciar es su hermoso, hermoso color. El color dado por todo el proceso que va desde una fermentación sin levadura de lo que es la cebada hasta la doble destilación, hasta ese doble proceso de llevar en los dos toneles, en los dos tipos de toneles. Eso le da este lindo color que como es, bueno, ambarino, pero como quemado, un color, digamos, de cuando el caramelo se está formando, está allí bien marcado y que recuerda también, digamos, a la miel ahí puesta. Vamos a ver qué tenemos en la nariz. Acá podemos agitarlo un poco, podríamos también echarle un poquito de agua, pero sin demasiada fuerza, destilados de 40 y más grados. Bueno, habitualmente desprenden sus aromas. Ahí está, no es necesario meter tanto la nariz. Y lo primero que ves que es diferente es que, si bien evidentemente la presencia alcohólica la vas a ver, lo que tienes es, por una parte, unas notas tremendas de especia que se le da el roble americano. El ahumado también allí. Y algo frutal también, probablemente como de pera en almíbar que está allí metido. Entonces, sin más, vamos a probar nuestra selección para irnos de tragos en esta semana. En Panamá, el Balberín. Algunas personas, algunas guías de cartas destiladas recomiendan tómate primero un primer trago como para que prepares toda la boca para lo que va a pasar. Porque es mucho alcohol. Entonces, nos hemos tomado hasta el primer grado. Lo principal que vas a ver es que tiene un ataque dulzón que suele ser bien agradable. Ahorita vamos a hablar para qué lo podríamos estar utilizando. Pero eso es lo primero que tiene. Lo segundo, ya lo hemos hecho con el ron. Un poquito de whisky en la punta de la boca de manera de romper moléculas de alcohol con saliva para poder degustar bien luego su sabor. Y cuando lo haces de esta manera, la impresión alcohólica baja realmente. ¿Y qué es lo que tienes? Primero la pimienta blanca, bien, bien, bien allí. Algo de canela también. Y comienza a hacerte todavía más sentido el asunto de la fruta. ¿Qué puedo hacer con este tremendo producto? A mí en particular me gusta como lo estoy tomando acá. Puro, ni siquiera sin agua. Si necesita, yo no diría que un cubo de hielo que te lo va a terminar por aguar. Algunas gotas de agua, literalmente gotas de agua, para liberar sus aromas. Pero sobre todo para la sobremesa, con chocolate. Y no necesariamente el chocolate que a mí me gusta tanto, el chocolate oscuro, sino estos chocolates con rellenos de cierta manera exóticos. Esta es una combinación que va a ir muy bien y te va a permitir extender el placer de la sobremesa. Que cuánto cueste este whisky, gran producto, lo vas a conseguir alrededor de las 50 balboas. Pero recuerda que en el caso de los destilados hay una gran ventaja. A no ser que estés haciendo cualquier otro tipo de cosas, te va a durar bastante. Y te va a durar, no solamente es que te lo vas a tomar de a poco, sino que él va a estar en perfectas condiciones, porque mientras no lo sometas a temperaturas extremas, no lo sometas a luz directa, él va a durar así abierto, tal cual como está. Entonces, sin más, te invito a que nos veamos la próxima semana en de vinos en Panamá, o de tragos en Panamá, porque de ahora en adelante vamos a seguir revisando no solamente lo que tienen los anaqueles de las tiendas especializadas, de los supermercados en vino, sino también de destilados, que termina por ser un tema apasionante y que bebido con moderación es realmente uno de los grandes placeres de la vida. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.